... Agentes de la Policía Nacional han detenido al camarero de un restaurante de Alicante por la presunta comisión de un delito contra la intimidad al haberse descubierto que había grabado con su teléfono móvil a una clienta del establecimiento mientras utilizaba el cuarto de baño del local colocándolo oculto tras una planta de plástico antes de que entrase. La clienta tras utilizar el inodoro observó al levantarse un destello extraño que le llamó la atención descubriendo semioculto detrás de la planta de plástico un móvil perfectamente colocado para grabar la zona donde se hallaba el inodoro. El arrestado de 26 años de edad y de nacionalidad Argelina ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de Guardia de Alicante.